No tengas miedo, no pierdas el paso, es decir, demuestra que estás en tu ciudad y que te perteneces. A Juliakán le tocó ser como una ciudad epicentro de este fenómeno social que se llama narcotráfico. La población entera está fascinada por la narcocultura. La narcocultura se legitima todos los días. No somos nosotros quienes hacen las leyes, yo solamente soy músico, que vivo de la música. Si cree que con eso contribuimos, pues adelante, ¿verdad? Yo no voy a ir, yo amo mi Sinaloa y no voy a ir contra la corriente. No estoy juzgando, sino más bien estoy mostrando una realidad que nos está rebasando completamente. No podemos legitimar aún más la violencia. Por eso esta necesidad, esta cargajada maldita, porque no podemos seguir escribiendo sobre lo mismo. No podemos seguir, o sea, es una realidad con la que vivimos todos los días y no podemos legitimarla. Todos los días mata. Y pues ya, como que ya todo es normal. Aquí en Juárez, ustedes saben que la violencia está por lo que va. La violencia ha detenido todo, la economía, la cultura. El arte es una de las mejores formas para detener todo este desorden social. Monterrey no era la misma hace 15 años, no era la misma hace 5 años, no era la misma hace 2 años, no era la misma ayer, ¿no? Por todo este asunto violento en el que estamos ahora viviendo y sobreviviendo los regios. Sí, está bastante triste. Ya todos los lugares donde se podía tocar en vivo cerraron. Ahora que estamos aquí y nos platican las noticias de cosas que pasaron en el Liguanas, cosas que pasan en los bares y como cada bar va cayendo, va cayendo. Y la gente nos dice, oye, es que ya no vamos al barrio antiguo, ya nos salimos en la noche. Pues no esperábamos esa violencia porque como todo el mundo sabe, Monterrey es una ciudad 100% trabajadora, honesta, trabajadora y tesonera. Y pues nos cae esto y pues sí nos agarra de sorpresa, ¿no? Porque pues ya cambia completamente la situación. Sí, creo que cambió bastante estos últimos 2 años. Sí fueron así una línea, pero exponencialmente, o sea, empezó a crecer exponencialmente la violencia. ¡Gracias!